hola chicos y chicas hoy les voy a enseñar a hacer de una forma rápida sus muros en sketch primero vamos a abrir nuestro archivo en autocad y vamos a quitar todas las puertas y muebles ya que lo hayamos hecho le damos guardar y en nuestro archivo de sketch lo vamos a abrir le damos archivo y la opción importar en opciones nos aseguramos de que nuestras unidades estén en metros le damos a aceptar e importar si se dan cuenta me importó el archivo que yo guardé de autocad vamos a darle doble clic al componente que nos creó o al grupo que nos creó seleccionamos todo lo que hay dentro y con este plugin que se llama crear cara o make face le damos clic y nos va a crear nuestras caras en los muros en este caso nos hizo las caras en la sombra entonces para tenerlos en nuestra cara luz le damos clic derecho e invertir caras esto nos va a ayudar para que nuestras texturas en cualquier motor de renderizado estén de forma correcta ya que nos puso así nuestras caras con nuestro comando corto que es la letra p vamos a empujar o al levantar nuestros muros le ponemos nuestra altura lo voy a poner 2.5 y hay dos formas de poder levantar todos estos muros a esta altura podemos levantarlo y referenciar nuestro a nuestra altura y la otra es dando simplemente doble clic y si se dan cuenta bueno aquí ya tenemos nuestros muros entonces esto sería todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo